Decir nuestra Venezuela es decir madre segunda mapa de tierra fecunda de gente amable y sincera Orgullosa de una historia que le dio una patria libre y al mundo entero se exime como bastión de su gloria Son tantas cosas escritas en una sola palabra que entre sus sílabas habrá las esperanzas bonitas Es el himno en una escuela que las clases va a impartir ¿Qué más te puedo decir? Eso es decir Venezuela Santa Rosa, dibuja con tu canto a Venezuela Es decir caña y café, cacao, trigo y molienda Es el honor de la hacienda donde se brega con fe Con esperanza y la patria que Simón nos regaló Y después bendijo Dios andole su eterna gracia Son tantas cosas escritas en una sola palabra Que entre sus sílabas habrá las esperanzas bonitas Es el himno en una escuela que las clases va a impartir ¿Qué más te puedo decir? Eso es decir Venezuela Tantas cosas escritas en una sola palabra Que entre sus sílabas habrá las esperanzas bonitas Hay ese himno en una escuela que las clases va a impartir ¿Qué más te puedo decir? Eso es decir Venezuela Es decir caña y café Eso es decir Venezuela El abrazo pa'l que llega Eso es decir Venezuela ¿Qué más te puedo decir? Eso es decir Venezuela Es decir alma llanera, caballo, viejo y sabana La tierra de donde emana la sangre que nos vistiera Es el sabor al trabajo que levanta la bandera La forma de hablar sincera o de una de cada estado Son tantas cosas escritas en una sola palabra Que entre sus sílabas habrá las esperanzas bonitas Es el himno en una escuela que las clases va a impartir ¿Qué más te puedo decir? Eso es decir Venezuela Tantas cosas escritas en una sola palabra Que entre sus sílabas habrá las esperanzas bonitas Es el himno en una escuela que las patea va a impartir ¿Qué más te puedo decir? Eso es decir Venezuela Es decir caña y café Eso es decir Venezuela Óyeme la gaita de Maragaita Eso es decir Venezuela ¿Qué más te puedo decir? Eso es decir Eso es decir Venezuela Eso es decir Venezuela Eso es decir Venezuela Eso es decir Venezuela Gracias por ver el video